Los comerciantes y las empresas pequeñas y medianas de Bogotá celebraron las nuevas medidas tomadas por la alcaldesa Claudia López. Aseguraron que el autocuidado es la clave para poder mantener la apertura de la economía bogotana. Comerciantes y empresarios señalaron que son buenas noticias para la ciudadanía y para el comercio, porque la medida en que se pueda tener más posibilidades de trabajar empieza a mejorar para todos la situación. Pero también es el momento donde con mayor responsabilidad debemos manejar los protocolos, buscando que esta temporada continúe y que todos podamos vivir con una situación un poco más tranquila. Esta nueva fase será de cumplimiento estricto de protocolos de bioseguridad, de no bajar la guardia con el control de los aforos. Las MIPIMES asimismo celebraron que en alianza con la Alcaldía Mayor y la Secretaría de Desarrollo Económico se realizará la construcción de un tablero de alertas. Con la cual haremos seguimiento a la situación epidemiológica de la ciudad y con este se anticiparán de alguna forma las medidas que se irán tomando en cada momento correspondiente a la situación epidemiológica que viva la ciudad. Esperan que la medida en que empiece a mejorar la situación llegue el levantamiento de medidas como pico y cédula.